En la radio seguimos en Onda Cero, en Agricultura en la Onda, como cada semana, para hablar con Copper y para hablar con, en este caso, Vicente Suárez, que es técnico de Copper, para hablar, ya saben que ha llegado el frío y de qué manera, de algunos consejitos para garantizar la máxima eficacia del control biológico con el frío. Hola Vicente, buenas tardes. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Todo bien. Bueno, ahora ya que también están subiendo los precios de algunos cultivos, en el caso del pepino, es importante cuidar al máximo el cultivo, sobre todo ahora cuando han bajado mucho las temperaturas, cuando, digamos, ha llegado el frío. ¿Cómo se está aportando el Swisky Ultimate con pepino? Pues la siembra más tardía, que es cuando nos va a afectar un poco más el frío de cara a la plaga y a la actividad del Swisky, pues como hasta la fecha hemos tenido buenas temperaturas, pues la instalación ha sido rápida y bastante buena. Sí es cierto que, bueno, ahora cuando bajan un poquito las temperaturas, pues se reduce la actividad del Swisky, de las plagas, pero recordad que el Swisky no entra en diapausa, por lo tanto es un ácaro que se puede seguir introduciendo en nuestro cultivo y se va a seguir alimentando del alba de tris. Y además en nuestras fechas, pues es cuando más destacan las ventajas del sobre de Copper, pues las condiciones de humedad y temperatura que las conserva perfectamente. Porque ese interior del sobre, ¿el Swisky de qué se alimenta? Pues es básicamente el mismo ácaro con el que se produce el Swisky. Es el Carpobristus lácteus y con esto ya se ha demostrado en diversos ensayos que es de la mejor alimentación que puede tener el Swisky, puesto que junto con el equilibrio de este ácaro presa con el Swisky, las condiciones que hay dentro del sobre constantes de humedad y temperatura, pues hace que se favorezca un crecimiento mucho más alto de la colonia. Y con esto se libere pues mucho más Swisky y a lo largo de las siguientes semanas tras la introducción del sobre. Y en el caso, por ejemplo, de otro cultivo, del cultivo estrella del control biológico en las últimas campañas, que es sobre todo el pimiento, ¿qué consejos deben seguir los agricultores para tener protegido el cultivo de pimiento? ¿Qué le recomendáis desde Copper, Vicente? Bueno, en estas fechas se suele decir mucho que desaparece el Oreo, que el Oreo decae, pero esto muchas veces lleva a confusión, porque realmente lo que ocurre es que con la falta de floración que existe en pimiento en estas fechas, pues entonces esto significa que hay menos polen disponible para Oreo y por lo tanto afecta a su reproducción, porque el polen es indispensable para que termine el ciclo. Pero normalmente, si tenemos en cuenta que el trí tiene también unos ciclos parecidos y una tolerancia a la temperatura y seguimos viendo trí en el cultivo, pues lo que tenemos que intentar es mantener ese Oreo a través, por ejemplo, de plantas de reservorio como lobularia, tomillo, romero. Esto va a favorecer que tengamos durante estas fechas Oreo en nuestro cultivo y así mantener la plaga a raya. Además, también siempre se puede introducir placas en ventanas y ventilaciones, además de si es necesario algún refuerzo de suiki o cucumeri, que siempre ayuda también. Y en el caso, por ejemplo, también de las colmenas de natupol, las colmenas de copper, que trabajan muy bien también con el frío, ¿no? ¿Cómo o qué recomendáis? ¿Qué consejo dais para estas colmenas natupol ahora con el frío? Efectivamente, los abejorros es un insecto que trabaja un rango de temperaturas muy amplio. Son capaces de empezar a trabajar a partir de los 5 o 8 grados, ya los pueden ver trabajando. Sí, es cierto que con el invierno, pues a veces se quedan, digamos, protegiendo el nido, que es normal porque el nido para ellos es primordial. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que ese nido no baje la temperatura. Entonces, una opción interesante siempre es colocar las colmenas por encima del nivel del suelo a medio metro, metro y medio. Intentar protegerla, por ejemplo, con plancha de corcho, siempre sin intentar tapar completamente las ventilaciones, porque estas ventilaciones que trae la colmena también son interesantes para evitar la condensación de agua en el interior de la colmena. Y normalmente, pues también colocándolas en estas fichas siempre en zonas cercanas al sol, cuando suba la temperatura, obviamente, pues retirarlas de esa zona. Pero siempre intentar que el nido no coja temperaturas muy bajas. Pues recomendaciones de Copper, todo esto que nos cuenta Vicente, y si tienen ustedes cualquier duda, ya saben, asesoramiento técnico de Copper, en este caso con Vicente Suárez, técnico de Copper en Almería. Vicente, gracias, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes.